Chicos en este capítulo yo seré Mario y Karim será Luigi Hemos cambiado los monitos porque en los comentarios del video anterior nos dijeron que no se parecían Karim los que hicimos Y ahora si se parecen verdad? Si Chicos pues ahora si nos hemos regresado al mundo uno de uno para pasarlo todo y que ustedes vean como llegamos al final contra Bowser Estas listo Karim? Si Ok vamos a comenzar primero a subir la tuberia esta vente Aqui te espero aqui te espero bien hecho Karim Tienes un martillo Tengo un martillo verdad? Para romper los dedos Asi es Ahora me voy a subir esta cosita Karim la cajita esta sorpresa Uy Cuidado Uy casi me agarras a mi eh Uy subi al otro No te caiste Si No puede ser Karim Ahorita Ahorita vas a salir aca conmigo ok Si Chicos estoy subiendo estoy pasando aqui por estos bloques Uy venga 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 A ver si agarras un buen tempo Como vas Karim? Ay 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 se mueve muy feo esto eh Se mueve muy pero muy feo Vamos para aca y nos agarramos nos agarramos Uy Karim estoy en algo muy peligroso mira esto Tengo que agarrar esas tres cosas Yo Me ves Ay si solo te veo tu ropa Uy 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 Ya casi ya casi Uy llegué al checkpoint Karim Llegué al checkpoint vas a salir aca conmigo Si Karim Llegamos a la zona de Goombas No hay que tocarlos ok Trata de esquivarlos Yo voy a Yo voy a hacer bien Rápido Vente por acá, vente por acá Corre, 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 que no te toque ¡No! A Karim lo tocó un lugar A ver, vamos a ver si Karim lo logra Vamos a echarle porras Vamos Karim, tú puedes Corre, corre, corre Rápido, rápido Vente, vente Cuidado Párate Karim Vente por acá, mira Vamos a meternos aquí Aquí se puede meter Una, dos, tres Vente Karim, acá te espero Miren ahí viene Karim arriba, a ver si no nos aplasta Uy, cayó aquí al lado Llegamos al nivel número dos Venga Karim, ahora tenemos que trepar Estas escaleras Aquí te espero, ¿sí? Bien hecho, bien hecho, uy, cuidado Ahora hay que subir a ese Ahora sube a ese cuadrito Una, dos, tres Eso es, si trepas, si trepas Tú no me subas conmigo No, 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 te espero, a ver, sube al otro Eso es Porque luego lo vamos a cortar Uy, jeje Pues ahora Dale, 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 dale Te espero, te espero Este Oye, que experto Karim A ver, de aquí te veo, a ver si lo logras Oh, experto, experto Espérame por ahí, espérame por ahí Ahí voy para allá Uy, 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 uy Ay, no, 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 no Me caigo, me caigo, me caigo Cuidado Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿A quién te espero? Uf, espérame ahí, espérame ahí Ahí si va Oh, mira Un cuadro ahí, un cubo Un cubo sorpresa Y lo podemos mover Mira, lo puedo mover Se puede mover, chicos, Karim dice que se puede mover Ah, hay un botón debajo, Karim Arrastralo Arrastralo para abajo ¿Te ayudo? ¿Está pesado? Sí Le voy a ayudar a Karim a mover este cubo Vente, camina, camina Por acá, por acá, por aquí vi un botón Cuidado Ahí está el botón, ponlo encima Luigi Por favor, ponlo encima para que se abra la puerta Tú puedes, levántalo Eso es, se abre la puerta, sí, sí, sí Uy, bien hecho, Luigi Bien hecho Sí, llegamos al siguiente checkpoint, Karim Oye, lo estamos haciendo muy bien Trabajo en equipo Sí, trabajo en equipo Perfecto, Karim Ahora cuidado con esto, eh Cuidado con esto, chicos ¿Con qué? Con estas cosas que bajan A ver No creo que sea muy cuidado A ver Hay que subir Rápido, correr Uy, lo logré A ver si tú lo logras Corre, corre, rápido No Te caíste Pero mira ¿Dónde vas a salir? ¿Qué pasó? Oh, no, chicos Karim quedó atrapado ahí en el vacío Suéltate Pero mira ¿Qué? ¿Saliste del otro lado? Chicos, Karim ya avanzó porque se cayó ¿Qué fue eso? Pero qué bien A ver, ahora yo Por aquí Subo Las manos Brinco Uf, creo que ahí voy para allá, Karim Ahí voy para allá, ahí voy para allá Sí, llegué con Karim ¿Dónde estás? Hola, Karim Oh, yo vi eso Karim, ya llegué contigo Hola Hola, hola Uy, nueva zona, Karim Nueva zona Vamos a brincar para estos árboles Uf, lo tengo, lo tengo Sube, sube Uy, no ¿Sí puedes? Sí, ahí viene Karim, chicos Un arbolito más Venga, estoy arriba ¿Tú? Un arbolote ¿Estás arriba o no? Sí Uf, ahora sube al siguiente ¿Yo? Ojo Si quieres yo No, para allá no era Era para el otro Chicos, Karim se equivocó Ahí otra vez Saltó al árbol equivocado Adiós Uy, a ver si yo puedo Hasta el principio Yo ya subí al tercer árbol, Karim Mira, ¿me ves? Sí Estoy en lo más alto Voy a seguir avanzando Igual le agarro un checkpoint Para que vengas Vamos a brincar para allá Ópale, me agarré Estoy avanzando, Karim Ahorita sales con Chicos, Karim lo regresaron al principio Vamos a ver si podemos lograrlo Voy a esperar a que salga la cosa esta Ahí Venga Lo tengo, Karim Lo tengo, lo tengo, lo tengo Uy, pude, lo pude hacer Ya solo faltan dos, Karim Ahorita sales conmigo Todavía no agarro checkpoint Pero ya merito Uy, chicos, creo que lo estoy logrando Creo que lo estoy logrando Sí Checkpoint, checkpoint, checkpoint ¿Ya? A ver ¿Ya agarraste un checkpoint? Creo que sí ¿Dónde estás? Aquí Me bajo A ver, tírate A ver si sales conmigo Creo que sí sales conmigo A ver ¿Sí o no? Sí Sí Perfecto, chicos Tengo checkpoint para Karim Y ahora nueva zona A ver Cuando salga Nos brincamos Ahí Ahora la otra La otra Corre, corre, corre No, no, no Me solté Yo también ¿Qué? Bien, bien, bien Brinca para allá Brinca para allá Corre, corre, corre Bien hecho Bien hecho No te sueltes No te sueltes No te sueltes Yo me estoy cayendo No, no, no No te rindas No te rindas Ya Ya me quiero soltar Mi dedo Mi dedo me duele Uy, no Me duele ¿Te lo subo? Ay, Karim Me hubiera desesperado Necesito a Mario Porque Vamos, aquí está Hay que saltar al otro Una Dos Tres No Ahí está Ahora sí, Karim Ahora sí lo tengo Uh, lo tengo Uno, dos, tres Uh, bien, Karim Bien, bien, bien Lo logramos los dos, chicos Wow Esto está complicado, eh A ver, ahora el otro Tú primero Bien hecho Bien hecho, bien hecho, bien hecho Ay, no, eso tampoco Cuidado con esas cosas que vuelan, Karim Ay, no Casi me caigo A ver Ay, no Tú primero, dale Dale, dale, ya Bien hecho, Karim Bien hecho Uy, chicos Esas cosas, esas tortugas voladoras Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Me caigo Ay, no, pero A ver, a ver ¿Dónde saliste, Karim? Creo que no No, hombre Hasta atrás Voy a intentar pasar Rápido, rápido, rápido Antes de que venga la tortuga voladora Uy Uy, me salvé Karim, creo que lo estoy logrando Que estoy bien Mira Vamos Rápido, sube Uf, uf, uf Solo me falta una, Karim Si quieres, espérate Ahorita que baje Le voy a brincar Una Dos Tres Y lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Oye, este es el checkpoint Ya lo tengo, ya lo tengo, Karim Uy, lo tengo, Karim Tengo Tengo de frente el castillo ya Voy a subir Ay, brinco, sí Sí, 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 sí Me caigo Me caigo Pienso que es un checkpoint Todavía no lo agarro el checkpoint Pero yo creo que subiendo esto ya, eh Yo creo que subiendo esto ya Esto debe ser checkpoint ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Me meto por aquí? ¡Oh, Karim! Llegué a una nueva zona Pero no sé si es checkpoint Allá está el Bowser Mira, mírate ¡Oh, chicos! Allá está Bowser al fondo ¿Ese es el checkpoint? Yo creo que ya estoy en checkpoint, eh A ver Sí No Ok, sí, 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 sí Pásate por ahí Por la de en medio Es por la de en medio Ya llegó Karim, chicos Ya llegó Karim Estamos en el castillo Y ahora hay que brincar para acá, Karim ¡Uy, cuidado! Vamos ahí ¡Uy, cuidado! Vente para la otra Una, dos, tres ¡Upale! Tienes que saltar alto Porque hay lava abajo, eh ¡Sí! ¡Uy! ¡Cuidado con la lava! Cuidadito con la lava ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! ¡Mira, Karim! ¡Mira esto, mira esto! ¡Hay mucho fuego! ¡Ay, no! ¡Mario contra el fuego! ¡Corre, corre, corre, Mario! ¡Ay, no, 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 no! ¡Casi me toca, casi me toca! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Por la orillita, por la orillita! ¡Uy! ¡Uy, lo tengo! ¡No! Espérame porque yo también quiero derrotar a Buse ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Yo también quiero derrotar a Buse! ¡Pero no sé cómo pasarlo, mira! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Cómo pasamos? ¡No tengo ni idea, Karim! ¡Una! ¡Dos! ¡Ahí vamos! ¡Es imposible, Karim! ¡Cuidadito! ¡Ah, ya voy! ¡Uy! ¡Gracias, gracias! ¡A ver, brincamos para acá! ¡Yo primero! ¡Ya estoy! A ver, otra vez, llegamos a la misma zona ¡Uy! Esta zona es un poquito más fácil Esta zona la tenemos aprendida por la orillita ¡Uf, uf! ¡No! ¿Qué? ¡No me tocó! ¿Y si brincamos? ¡Dale, dale, brincando! ¡Bincando! ¡No sé! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Venga! Súper, súper fácil esto Esto lo tenemos muy, muy aprendido ya Expertos Prácticamente expertos ¡Uy! Después así ¡Ah! ¡Ya entendí, ya entendí, ya entendí! A ver, chicos Por aquí Después así ¡Y! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Logrado! ¡Wow! ¡Uy! Chicos, lo logré ¡Uy! Ahora sí, Karim se puede aventar Le voy a hablar para que regrese por fin Chicos, pues ya lo he pasado Karim ha regresado Y aviéntate, Karim Para que salgas conmigo Y seguir avanzando en el mapa Aviéntate, aviéntate ¡Eso! ¡Ahí viene Karim! ¡Ven los cielos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! Ahí cayó Ahí cayó Oye, ¿sabes por dónde lo pasé? Lo pasé por ahí por en medio Hola, fue épico Ahorita ven la repetición ¡Ay, no! Chicos, llegamos con Bowser ¡Bowser malo! ¿Y tocamos uno de esos? ¡Cuidado, Karim! ¡Ay! Que no te toque eso A ver, ¿cómo tenemos que hacer? Nos vamos por todo en medio Yo veo que los agachamos Nos vamos por toda la derecha Yo veo que los agachamos Mira, agachado ¿Cómo haces eso? Chicos, ¿cómo Karim hace eso? ¿Cómo agachado? ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! A ver, a ver, espérame, espérame ¿Cómo me agacho? Yo no sé Mira ¿Así? Así, así No, pero ¿cómo? Pero se agarra Ah, nada más así Sí ¡Oh! ¡Qué buena idea! Pero no te pasa Como que me pegó, ¿verdad? Sí ¿Y esto qué es? ¿Agarramos esto, Karim? Sí ¡Pu! No se puede Vente para acá Thank you, Mario But our princess Dice Gracias, Mario Hemos salvado a Todd, Karim ¡Wow! Pero dice que la princesa está en otro castillo ¿Te gustó este modo de juego, Karim? Estuvo más divertido que el primero, ¿verdad? Sí ¿Estuvo complicado? Sí Mucho Por primera vez, chicos En la historia Podrán ver a un creeper y a Steve Siendo amigos ¿Verdad, Karim? Sí Yo seré el creeper, chicos Y yo seré Steve Así es, chicos ¿Y sabes qué? ¿Qué? Te voy a tocar por explotar Voy a explotar ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Oh! Explotó todo ¡Ay, exploté! Steve, lo siento No vuelvo a explotar Te voy a dar la mano Para que veas que voy a ser tu amigo En este video Sí Dame la mano, dame la mano Amigos Y la levantamos ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ahora sí, chicos Vamos a hacer esto bien como amigos Y lo primero que tenemos que hacer Es abrir esta puerta, ¿verdad, Karim? Sí Está cerrada Sí, ya me quedé bien quemado ¿A dónde vas, amigo? Espérame ¿Qué? Te quiero ayudar ¿Qué hay allá? ¡Eh! ¿Allá está el botón o qué? Yo digo que sí A ver, a ver, a ver, chicos Karim está buscando algo ¿Esto para qué? A ver ¡Un botón! ¿Un botón? Sí A ver, a ver, chicos Vamos a ver qué hay por ahí Presiónalo Y vamos a ver si abre la puerta ¡Oh, Karim! ¡Abre la puerta! Pero no te vayas tú solo No, no, no ¿Sabes qué necesitamos? Abajo veo una caja, eh Mira Ven para acá conmigo ¡Uh, hola! Yo veo que está apareciendo Exactamente, ahí está la caja Eh... Pero ¿cuándo la vamos a subir? Mira, tú Tú manténla ahí Y yo Yo la jalo A ver Ya la tienes ahí Muy bien ¡Ya la jalé! La voy a poner acá Ah, mira Se puede Se puede ir brincando, eh Se puede brincando ¡Oh, lo tengo! Súbete Súbete y te la paso Ahí está Ahí la dejé arriba Ya solo tienes que meterla Ahí en el tren Miren, chicos Este tren chocó Algo así ¡Wow! ¡Ay, no! Métela ahí, métela ahí, Karim No cabe No cabe No cabe Chicos, no cabe No cabe Bueno, bueno A ver Acomódala bien Acomódala bien Ahí está Ahí está ¡Sí, Karim! Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos ¿Qué va a pasar? ¡Eso es un volubio! ¡Es un tobogán! ¡Es un tobogán! ¡Wow! ¡Oye, Karim! Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Juntos! ¡Oh, no! ¿Podremos saltar juntos? Una, dos Y... ¡Tres! ¡No! Yo no me solté Yo no me solté Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Uf! Yo sí lo logré Agárranme de los pies Ahí está Pero puedo si estoy bien abajo ¡Venga, Steve! Agárrate del creeper ¡Tú puedes! ¡Agárrate del creeper! ¡No, chicos! Creo que Steve perderá ¡No! ¡No voy a caer! ¡No! ¡Se nos ha ido! Bueno Intentaré agarrar un checkpoint Para que vengas conmigo ¿Ok? Yo lo... Si lo... ¡Opa! Si lo puedo hacer Ahora sí puedo Mira esto, Karim Son como vagones de tren Colgando o algo así, ¿eh? Vamos a ver, chicos ¡No me caí! El creeper está avanzando ¡Uy, uy, uy! Esto está complicado, ¿eh? ¿Cómo vamos a subir esto? Chicos, chicos Se viene algo ¡Ah! ¡Es por acá! ¡Uy! ¡No había visto! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡No he agarrado checkpoint, Karim! ¡Ya te vi, hermano! ¿Eh? ¡No soy tu hermano! ¡Soy un creeper! ¡Ay, es cierto! Pero yo... Somos enemigos Pero esta vez Seremos amigos Para poder pasar este mapita, ¿eh? Y no puedo hacer un truco Oye, deberíamos hacer Una competencia Entre el creeper Y Steve después, ¿eh, Karim? Sí A ver, chicos Tengo checkpoint Tengo checkpoint Karim Llegué a una zona aquí Inexplorada Y creo que tenemos que trepar por acá, ¿eh? Pero ya nunca te voy a agarrar Porque después explotó No me toques No me toques Porque explotamos, ¿eh? ¿Por acá? ¡Uy, no! La regué Chicos Este mapa se llamaba El bosque O algo así Pero yo la verdad Lo veo más como Un campo de entrenamiento Parece como Donde entrenan los soldados O algo así, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Cómo estás, Karim? Bueno, bueno Pero ¿Cómo haces eso? Yo no estoy pudiendo nada, chicos Creo que algo nos está fallando Mira, Karim Aquí hay como que unos colchones ¿Ya pudiste? ¡Mira! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Oh, muy bien! Muy bien Chicos, Karim lo está logrando Una tele Una tele Voy a ver Una tele Voy a ver algo Vas a ver la tele ¡Mirrora! Chicos ¡No! ¡Mi tele! Karim rompió la tele Pensé que ibas a jugar Minecraft En la tele, Karim Oye, agárrate un checkpoint Para ir contigo Mira, hay que subir Ahí arriba de ese árbol Voy a intentarlo, ¿ok? Sí Venga, venga, venga Sí, sí, sí ¡Upa! Ahora sí lo tengo Ahora sí lo tengo, Karim Ahora sí lo tengo ¡Upale! Muy bien, muy bien Chicos, lo estamos logrando ahora sí, ¿eh? Lo estamos logrando ahora sí No, no, ¿por qué yo no? Uf, no te preocupes Agarraré un checkpoint por ti Chicos, esto es complicado Pero no imposible, ¿eh? Creo que es más fácil por acá, Karim Esto es difícil Por eso eres... Se caerán esas cosas, Karim A ver ¡Uf! Uf, no se cayó, no se cayó Eso es bueno, eso es bueno Uy, no sé ni cómo lo estamos haciendo, Karim ¡Rápido! ¡Uy, uy, uy! Voy a agarrar una estrategia Ya me agarré ¡No! ¡Uy, se me cayó! Se caían esas cosas, Karim Papá, papá, encontré una estrategia para poder subir ese... ¡Wow! Karim, qué buena estrategia Oye, Karim Estoy a punto de subirme a esto Mira, ¿estás viendo? Sí ¿Me ves? ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! Estoy trepado, Karim Échame porras Sí, se puede ¡Sí! ¡No! ¡Ahí voy, chicos! ¡Sí! ¡Checkpoint, Karim! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! Llegamos a una especie de cárcel ¡Espira! ¡Ey! Te voy a esperar, te voy a esperar ¿Dónde estás, amigo? No me vayas a caer en la cabezota No me vayas a caer Tengo sueño, tengo sueño ¡Uy, casi me caí! Tengo sueño, tengo sueño ¡Levántate! Es hora de terminar esto Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? Voy a explotar ¡Tres, dos, uno! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pum! Oye, vamos a subirnos ahí a la cárcel ¡Una, dos, tres! ¡Oh, no! Oye, yo te esperé Y tú no me estás esperando ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no, chicos! A ver, a ver, a ver Yo sí lo lograré ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, chicos! Esto está dando vueltas Muy feo ¡Me voy a ahogar! ¡Ay, no puedo, Karim! ¡Estoy mareado! ¡El creeper está mareado! ¡Oye, me caíste encima! ¡Ayúdame, amigo! ¡Estoy mareado! ¡Uy, venga, Karim! ¡Venga, qué buena! ¡Qué buena, Karim! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, creeper! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Checkpoint? ¿Checkpoint? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡A ver, sí, sí! ¡Opale! ¡Voy a caer! ¡Sí! ¡Sí, checkpoint! ¿Por qué fue este? Karim tiene checkpoint, chicos Yo estoy a punto De también Rápido Porque tenemos que nadar ¡Hola! Rápido porque tenemos que nadar ¡Hola, hola, hola, chaval! Chicos Pero es la más vieja A ver, te empujo, te empujo ¡Y juntamos una lancha! Ahorita me voy a subir Ahorita me voy a subir ¡Tú ahí mantente, tú ahí mantente! Oye, estás pesadito, ¿eh? Comiste muchos tacos ¡Ay! Comiste muchos tacos ¡Ahí va! Comí algo muy rico Oye, Karim Agarra los palos Agarra los palos, Karim O van pegados ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! Chicos, estamos navegando Vamos a chocar ¿Pero van a explotar? No, no pasa nada Estoy en el agua En el agua no exploto ¡No, no, no! ¡No te vas a caer! ¡No, chicos! ¡No son tipos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero ahora cómo? Lo salvamos, lo salvamos ¡Oh, chicos! Estamos navegando ¡Qué bueno! ¡Qué buen mapa, Karim! Lo vamos a hacer así ¡Uy, no, 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 no! Oye, estás pesadito, ¿eh, Karim? Estás pesadito ¡Casi me ahogo! ¿Podrás saltar ahí a la orillita? Sí, muy bien Voy para allá también Llegamos a tierra firme, chicos A ver, chicos Llegamos a tierra firme Y ahora encontramos un castillo, Karim Oye, se parece mucho al de un juego Que ya habíamos hecho Hay que entrar al castillo, Karim ¿Y si este es el final? A ver, a ver, a ver Sí, es el final ¿Lo habremos logrado, chicos? ¡Sí! Aún no lo habremos logrado No ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! Yo me iba emocionando Ya habíamos cantado victoria, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Vamos Eso me gusta Creo que a los perros de ellos le va a gustar ¡Ay, no! A ver, ahí voy contigo Yo me ando divirtiendo Pues qué divertido, eh Tienes que pasarlo rápido ¡Uy! Ahí va el creeper, ahí va el creeper ¡Qué divertido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo hago! Hola, soy todo un experto, eh Pues ya lo sé ¡Wow! Lo tengo, Karim Lo tengo A ver, chicos Creo que Karim ya casi lo logra Y yo te digo cuando te sueltes ¡Ya! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué buena, Karim! Ahora sí, chicos Lo estamos haciendo Karim está a punto de llegar aquí Donde está la roca gigante Pero no me agarres No, no Tira la roca Para ver cómo rompes el vidrio Dale, empújala Empújala, empújala Hacia... Dale, dale ¿Ocupas ayuda? Sí Chicos, creo que Karim se le ha acabado la fuerza A ver, dale, dale Que tú la andas empujando para atrás No, yo la estoy jalando para acá Pero está muy pesada A ver... Ahí está, ahí está, Karim Pero... Vamos a ver cómo se rompe Suéltala, Karim Suéltala Ya se va, sola Sola se va Mira, chicos, cómo se rompe Funciona o no funciona ¡Wow! Vamos, 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 vamos ¡Qué buena! Hola, cuántas cajas aquí, eh ¿Cuál crees que sea la correcta? ¡Ay, no! ¿En serio? Esta no es Hay que encontrar la caja correcta, chicos Que nos haga abrir esa puerta Yo creo que una caja está presionando un botón O algo así ¡Oh, Karim! Ya vi el botón Está ahí arriba ¿En serio? Allá arriba, allá arriba Mira, arriba de mí ¿Ya viste? A ver, a ver, a ver Pero necesitamos entonces esas cajitas ¿Qué dices tú? Las de colores Esas han de ser las que se pueden mover Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que se me hacen las dos Hay que subir por acá O tal vez es por aquí, Karim Esto lo vamos a usar de escalera, eh Y uno lo aplana y el otro pasa Y si es checkpoint, pues ahí Ahí te alcanzo ¡Ando subiendo! ¡Oh, muy bien, muy bien, Karim! A ver, a ver ¡Mi cuello! ¡Vamos, Karim! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ahora, ve por acá! ¡Como vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Con mucho cuidado, Karim! Ok, ok No corre, corre nada más Corre nada más ¡Uy, cuidado, chicos! ¿Dónde está Karim? ¿Dónde está Karim? Miren, ahí está ¡Hola, hola! ¡Karim! ¡Me está salvando el día! ¡Venga! Sí, chicos, el más pro del mundo de plastilina ¡Karim! ¡Karim nos ha salvado el día! ¿Y es checkpoint o no? Voy a esperar el checkpoint Y te voy a salvar ¿Pero cómo te voy a perder? Yo voy a hacer que aparezcas conmigo Ahorita que agarremos un checkpoint ¿Con magia? ¡Magia! ¡Magia de creeper! ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡Oye, Karim! ¡Karim! ¡Mande! No te hubieras bajado Porque está complicado esto Y si pierdo Voy a regresar hasta atrás ¡Uy, chicos! Estoy encima de unos vagones Karim está todavía un poco encerrado Está intentando salir solo Pero no te preocupes, Karim Ahorita agarraré el checkpoint Tú nos has salvado el día Como siempre, ¿verdad? Sí ¡Hola, hola! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Uy, chicos! Ahí casi te caí ¡Uf! No te fallaré, Karim No te fallaré Venga, venga Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Uy, chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo tenemos! ¡Sí! ¡Checkpoint! Ven, Karim, conmigo ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Ahora sí! ¡Gracias, Karim! ¡Salvaste el día! De nada Ahora vamos por estas cosas cafés Yo creo, Karim Son como... Son como jacuzzis o qué? ¡Ay, yo fui para el otro lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, yo fui para el otro lado! ¡Yo no fui para los jacuzzis! Pues yo creo que es por los jacuzzis, Karim Yo voy por este Vas por el lado más complicado, ¿no? Yo creo que sí Chicos, ¿cuál creen que sea el lado correcto? ¿El del creeper o el de Steve? Vamos subiendo ¡Ay, Karim se está bañando! En vez de que empieza a subir rápido Está disfrutando el agua Creo que exageraron Son demasiados jacuzzis ¡Uy, cuidado! Estamos a punto Estamos a punto Uno más ¿Cuántos te faltan? Y no se ve para nada fácil No sé, no sé No sé Uf Venga, lo estamos logrando El creeper está haciendo un parkour extremo, ¿eh? Extremo, Karim Confía en el creeper que te va a ayudar Mejor yo voy a bañarme Mejor yo me voy a bañar Ah, ya de plano no quieres saber nada No te voy a bañarme Oye Me estás dejando hacer todo el trabajo Bueno, está bien Porque tú hiciste todo el trabajo De aplanarle al botón Eso estaba complicado, ¿eh? Venga, 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 venga Tengo checkpoint para ti ¡Tengo checkpoint para ti! Y ahora, chicos ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, Karim? Ay, no Creo que hay que subir mero arriba, Karim No sé por qué Pero... Ah, hay que saltar para allá Oye, Karim Es que es una puerta aquí, ¿eh? Es una puerta No sé por qué ¡Ay, no! ¡Opale! Mira, aquí era una puerta, Karim ¡Oh, qué buena! Ahora vamos a saltar para allá ¡Venga! Lo tengo ¿Tú? Yo vi para arriba Ah, y ahora es para ahí Ah, ok, ok, ok ¡Una, dos, tres! ¿Qué? Qué fácil Porque yo estaba de arriba ¡Ay, no! Es porque yo estaba arriba Yo me metí a otra cosa, Karim ¿Para dónde es? Por aquí Yo no pude ¡Oh, qué buena, Karim! ¿Tienes checkpoint? Chicos, yo hago un nivel Y Karim hace otro ¡Wow! Chicos, miren lo que se viene A ver, chicos Ahora sí se viene la buena en esto Cuidado con esas cosas, Karim Que nos pueden golpear Y tú, da vueltas Me da un poco de miedo Bueno Me golpeó ¿Cuántos te faltan? ¿Eh? ¿Por arriba? No, Karim Por favor Tú puedes Confío en ti Venga Venga, venga No, no, no Y vámonos Uy, 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 Karim Estoy a dos Estoy a dos Ay, no, pero se cae Se cae Uy, chicos Estamos en máxima concentración Por eso no platicamos tanto Espérenos tantito Y ahorita Uy, Karim Bueno, bueno, bueno Vámonos Uy, lo tengo, Karim Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Es que se espera? ¿No es checkpoint? Yo te espero Pero esto no es checkpoint, Karim Pues ya me caí Increíblemente Esto no es checkpoint Voy a soltar una manita Y la otra la agarro Eso es Ok, voy de una manita en una Mira, mira, mira esto ¡Wow! Ya leí el truco, eh Ya le pillé el truco ¡Vamos! Vamos, Karim Que creo que es el final Vamos, que creo que es el final Parezco una sandía de espaldas Ya veo que Oye, pero Uy, Karim Venga Creo que Casi lo tengo Casi lo tengo, Karim Casi lo tengo Sí Sí, checkpoint, Karim Venga, chicos Lo estamos logrando Lo estamos rompiendo Ah, hola, chicos Hemos cambiado los personajes Pues yo seré Steve Y yo seré el Creeper Karim será el Creeper, chicos Así es que, Karim Bueno, Karim ¿Estás listo para iniciar Con esta gran aventura? Sí, pero primero te voy a explotar Ah, sí ¿Me quieres explotar? Pues no me dejaré No me dejaré Correré, correré Y no me agarrarás Lero, 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 lero Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no Chicos, creo que no tengo escapatoria Ahí viene el Creeper Ahí viene el Creeper Lero, lero No me atraparás ¿Qué? No 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 En el agua Bueno, chicos Ahora sí vamos a comenzar Con esta gran aventura ¿Estás listo, Karim? Sí Eso marcas Listas, fuera Comenzamos, chicos Y primero tenemos que ir saltando Por estas vallas Ay, no, ay, no Me agarro, me agarro Agárrate muy bien, Creeper No te sueltes Y... Suéltate, suéltate Y brincas ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! Creo que sí lo logré un poquito ¡Uy! ¡No, me caí! ¡Está rápido! ¡Wow! ¡Ya Karim está a punto de pasarlo, chicos! ¡Wow! ¡Qué profesional! Dime qué es checkpoint, porque yo no puedo ¡Checkpoint! ¡No, no es checkpoint! ¿En serio es checkpoint? ¡No, de verdad que no! ¡Hala, hala! ¡Papá! ¡Papá, creo que voy a perder! ¡Vamos, Karim! ¡Vamos! ¡Uy, yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Papá, no quiero Karim! ¡Vamos, creeper, tú puedes! ¡Karim salvando el día, chicos! ¡Karim salvando el día! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy, agárrate, agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte, manito! ¡Hola, Karim! ¡Ya llegaste a la zona de lava! ¡Estoy a punto de llegar contigo! ¡No! ¡No! ¡Estoy a punto de llegar contigo! ¡Uy! ¡Espérame, Karim, espérame! ¡Hala! ¡Ese puede estar roto! ¡Llegaste con el rey de la lava! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hurra! ¡Espérame, espérame, espérame! Sí, dijiste la razón. Voy a perder. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, voy a perder. No, ¿y no es checkpoint o sí? A ver... ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Ahí voy contigo! Voy a ayudarte, amigo. ¡Pero no va! ¡Espérate! ¡Amigo, creeper! ¿Ahora cómo hacemos? ¡Oh, ya sé cómo! ¿Cómo, cómo, cómo pasamos? ¿Y qué pasaría si brincamos? Pues yo creo que tenemos que brincar. Chicos, miren el rey de la lava lo que nos está haciendo. ¡No! Chicos, pues antes de continuar con esta aventura, casi se nos olvidaba decirles algo. ¿Qué estamos regalando? ¿Qué, Karim? ¡Un Nintendo Switch! ¡Un Nintendo Switch, chicos! Un Nintendo como este. Estamos sorteando, chicos. Para ello, chicos, tienen que seguirnos en Instagram, a la cuenta de Karim Juega, a la de Cori.YouTube, a la de Family Juega y a la de Lucky Vlogs. El día viernes les diremos la dinámica y la fecha del sorteo, porque estamos esperando saber cuándo nos llega la placa del millón para hacerlo. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Ok, tú, no, tú primero. ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Sí, sí, sí! Lo tienes, lo tienes. ¡Ahí voy yo contigo! ¡Vamos! ¡Uy! Me agarré bien, me agarré bien, Karim. ¿Es el final? Es el final. ¿El rey de la lava? ¿Sí, Karim, o no? Sí. ¿No es el final? ¡Wow, chicos! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué pasó? Ven aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ven aquí! ¡Oh, no, chicos! ¡Más lava! ¡Wow! Karim, ¿sabías que cerca de la lava siempre hay diamantito? Tal vez estamos cerca del diamantito. No creo. ¡De verdad! Yo creo que sí. A ver. ¡No, no, no! ¡Uy! Esto va a ser complicadísimo, chicos. ¡Agárrame! ¡Oh, qué bien! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Karim! ¡Chicos, Karim casi lo tiene! ¿Por aquí me puedo ir? ¡Ah! Es que es más fácil por acá, Karim. ¡Oh! ¡Qué buen truco! ¡Oh, qué buena! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! ¡Uy! Estamos en el mundo de lava, chicos. Aquí debe haber diamantito, Karim. Aquí debe haber diamantito atorado. ¿Qué pasa? ¿Y esto qué es, chicos? ¡Oh, eso nos va a lanzar! ¡Ok! ¡Quiero ver ese creeper volar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se quedó atorado. Se está temblando un poco de miedo. ¡Dale, Karim! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Suéltate! ¡No! ¡Te tenías que soltar! ¡Ay, no! ¡Eso es! A ver, chicos. Voy a ver si yo... ¡Ay, no! ¿Hasta atrás? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Pero está bien cerquita! ¡Oh, lo tienes, Karim! ¡Déjate ahí! ¡Déjate ahí! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ver, Karim! ¡Hola! ¡El creeper lo tiene! ¡El creeper lo tiene, chicos! ¡Wow, Karim! ¡No! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡No! ¡Lo mismo! Dime qué ves algo. No, es cierto. Otra vez. Sí, lo mismo. ¡Uf! ¡Es lo mismo! ¡Ay, no! Y ahí todo lo que puedes hacer así. ¡Venga! ¡Mira! ¡A ver! Así. Así me voy a quedar y... ¡Huelo! ¡Uy! ¿Dónde estás, Karim? Aquí hay otra. Es la misma cosa. A ver, chicos. Estamos aquí en una nueva zona. Pero miren eso. Está empinadísimo. Yo creo que esta es una máquina muy extrema, Karim. ¡Wow! ¡Hola, Karim! ¡Wow! ¡Hola! Yo también quiero hacer eso. ¡Wii! Fueron demasiadas vueltas. ¿Estás divertido o no? Sí. A ver, chicos. Ahí voy yo. Pero es lo que voy a hacer. ¡Una, dos! ¡Y vuelo! ¡Uy! Me agarré también. Me agarré también. Hola. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Aquí no era, papá! ¡Ahí no era! ¡Ah! ¡Hay que saltar allá, Karim! ¿Ya viste? Sí. Me caí. Voy a intentar. Va a estar difícil, ¿eh? Sí. Chicos, yo creo que tenemos que ir allá. Hacia ese lado. ¡Ah! Pero va a ser un poco complicado. ¡No! ¡Ah! ¡Ya entendí! Esa así no es. ¿Cómo es? Es que, mira, está eso rodando y hay que caer a unos de estos hoyos. Y si caemos mal, pues lo regresa. No entiendo cómo tenemos que hacer eso, Karim. A ver si queda el hoyo ahí. Con ese hoyo que es como un pedaño. Chicos, ¿estamos listos? Una. Vamos a volar juntos. Una, dos, tres. ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡Ay, no! ¿Y yo? ¡Ay, sí! Mira cómo se me quedó agarrado el mío. Eso es lo que yo quería. ¿Qué? 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 A mí no me... Es que hay un hoyo ahí. Mira, mi mono. Hay unos triángulos. Chicos. Es que hay unos hoyos de que son triángulos, mamá. ¡Ay, no! Y el mío también. ¡Ay, no! Chicos. A reiniciar esto. No, porque no tienes checkbook, no, sí. Voy a rescatarte, Karim. Chicos, Karim ya me dijo cómo es. Hay que pasar por en medio de los abanicos. Sí, por en medio. Y ahorita lo voy a rescatar porque se quedó atorado igual que yo. Pero eso no es nada difícil para nosotros. ¡Ahí vamos! ¡Volando, volando, volando! ¡Ay, no! Me pega ahí, Karim. ¿Puedo o no? Estoy listo, Karim. ¡Para volar! ¡Y salvarte! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Eh? ¿Ya te soltaste? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Qué rápido! Bueno, 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 bueno. ¿Tal vez caíste? ¡Holo! ¡Mira esto, Popo! ¿Qué es eso? A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ya entendí! ¡Ten cuidado, eh! Eso es lo que hace vuelta eso. ¿Necesitamos llevarnos eso, chicos, o qué? No, no necesitamos. A ver. ¡Ah! O eso es lo que... Con los que se pueden mover los abanicos. ¡Ay, no, Karim! ¡Vas a caer atrás! Sí. Yo creo que hay que seguir el caminito este. A ver, chicos. Vamos a seguir este caminito. A ver hacia dónde nos lleva. Espérame. Va a estar algo complicado. Ahorita viene Karim. Mejor me voy a dormir, ¿eh? ¡No! ¡No te duermas, Creeper! ¡Vamos! ¡Tenemos que terminar esta aventura! ¡No quiero! ¡Sígueme, sígueme! A ver, ya me voy a despertar. Ven acá, ven acá, que ya estamos a punto de acabarla. A ver. Esto es simple, esto es simple. ¡Vámonos, por aquí! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Súper rápido, súper rápido! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Esta cosa me puede ayudar? ¡Ay, no! ¡Karim! ¡Estoy en problemas! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Ahorita me voy a subir. ¡Ahorita que pase! ¡Vámonos! ¡Ahora por acá, ahora por acá! ¡Casi lo tengo, Karim! ¡Casi lo tengo! ¡Casi lo tengo! ¡Uy, no, no, no! ¡Yo me caí! ¡Ahí voy, Karim! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡No! ¡Yo también me caí! ¡Hala! ¡Una! ¡Dos, a volar! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡Uy! ¡Bien hecho, Karim! ¡Ahora sí, sígueme! ¡Va a ganar, pero no! ¡Esto va a ser fácil! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahí va la buena! ¡Cuidado, cuidado! ¡No brinques! ¡No brinques cuando no sea necesario! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Karim, Karim, Karim, Karim! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vente! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uf! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Hola, papá! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Karim, Karim, Karim! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Otra vez! A ver, chicos, ahí va Karim, ahí va Karim. El que pase eso, Karim, es el más pro del mundo de plastilina. ¿En serio? Yo creo que sí. ¡Oh, agárrate de ahí! ¡No! ¡Espérame! ¡Ay, chicos, nos vamos a tardar aquí toda la vida! ¡Otra vez atorado! ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Pues... ¡Ay, ya me caí! ¿Qué? ¡Le quedó la cabeza atorada! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Qué le pasó? ¡Chicos! ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó aquí! ¡Qué le pasó aquí! ¡Qué le pasó aquí! ¡Te ayudo! ¡Aquí te agarro! ¡Aquí te agarro, amigo! ¡Aquí te agarro! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yo no, yo no, yo no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, no! ¡Mi cabeza también se quedó! ¡A ver! ¿Sí es cierto? ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Me cuerpo! ¡Mi cabeza! ¡Chicos! ¡A mi pata! ¡Esto está muy bugueado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Vamos! ¡Ahí va Karim, chicos! ¡Karim va a ser el pro! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ya estabas ahí, Karim! ¿Era dónde estoy? ¡Ya era lo último! ¿Era dónde estoy? ¿Agarra este checkpoint o qué? ¡No! ¿Te aventó a otro lugar o qué? Sí, me aventó a donde antes estábamos ¡Uf! Voy a brincar Aquí voy a brincar para acá Me agarro ¿Ok? ¡Karim! ¡Oh, papá! ¡Tengo al fin! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Estoy al fin! ¡Karim, Karim! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Llegué! ¿Este point? ¡Es el final, Karim! ¿En serio? ¡De verdad! ¡Hay un hoyo aquí! ¡Y creo que es el que nos lleva al diamante, Karim! A ver, tírate abajo ¡Hola! ¡Hay una sala! A ver, caíte abajo Espera, todavía no ¡Mira, Karim! ¡Hay una sala y televisión! ¡Podemos ver Netflix! ¡Sí, espérame ahí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Karim, juega aquí! ¿Me puedes esperar ahí? ¡Aquí te espero, sentado! ¡No, hombre! ¡Este creeper se tarda bastante! ¡Aquí estoy sentadito! ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Salta la aguja! ¡Uy! ¡Vamos al otro lado! ¡Uy! ¡Uy, ahora sí, Karim! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Sí! ¡Karim, solamente tienes que ir derecho y ya! ¡Solamente tienes que ir derecho y ya! ¡Venga, venga! ¿Ya me ves? ¿Ya me ves? ¡Sí! ¡Estoy viendo la tele! ¡Estoy viendo la tele! ¡Ven conmigo, creeper! ¡Sí, aquí voy! ¡Estamos muy a gusto aquí! ¿En serio? ¿Por si lo haces? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¿Vas a explotar? ¡No! ¡Ven! ¡Ah! A ver, vamos a llevarnos una bocina a cada quien porque ya es el final del mapa, Karim! ¡Sí! Me voy a llevar una bocina para instalarla en mi casa de Minecraft. ¡Viva! Porque creo que en Minecraft no hay bocinas. Entonces vamos a llevarnos esta bocina al mundo de Minecraft, Karim. Bueno, y este mío. ¡Rápido, rápido! ¡Chicos! Pues ya hemos terminado. Llevamos bocinitas al mundo de Minecraft. ¿Qué? Karim ya la aventó. ¡Yo me la llevo conmigo! ¡Adiós, Karim! ¡Oh, no! ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Karim! ¡Esperate! ¡Resbaladilla! ¡Tiene que ser por toda la resbaladilla! ¡Ve, ve, ve por ahí! ¡Ve por ahí! ¡Ve por ahí! ¡Tú sí lo lograste! ¡Sí! ¡Karim lo logró! Van a ser carreras, chicos, de Minions. Minion de dos ojos contra Minion de un ojo. ¿Tú cuál eres, Karim? El de un ojo. Y va a ganar, chicos, no el que llegue primero, sino el que se agarre más en medio de un objetivo que hay al final de la carretera. ¡Esperate! Miren, ahorita vamos a ver cómo está el objetivo. Ahí vamos cada quien en un contenedor de basura. A ver, creo que Karim ya se va a caer del contenedor. Yo voy bien. Yo voy bien sentadito. ¿Yo también? Voy por la carretera, voy por la carretera. Intento manejar. Ayúdame así porque... Ayúdame así porque... Ayúdame así porque... Ayúdame así porque... Chicos, nuestros monitos no se agarraron. Bueno, de nuevo. A ver, nueva oportunidad, nueva oportunidad. Yo así. Aquí en teoría nadie se llevaría a punto, chicos, aunque esto es un cáliz nada más para que vean cómo funciona el juego. ¿Verdad, Karim? Ya, yo aquí arriba. Ok. Esperen. Ahí voy yo ya. Agarró la delantera. A ver si nos podemos agarrar ahora sí, chicos. El chiste es terminar la carretera. Ayúdame así. Pero también subirnos al objetivo. Quedarnos agarrados. ¿Verdad, Karim? Yo me voy a... Mira, Karim, voy mero en medio. Mira, mira, mira cómo va mi Minion. Chicos, va a toda velocidad el mío. Guau, guau, guau. El mío también. Yo, yo, yo. Poro, poro. No veo el final, no veo el final. Ah, ya lo veo el final, Karim. Ahora sí, agárrate, Minion. Me agarré. Yo también. Agárrate, agárrate, agárrate. ¿Qué pasó con Karim? Ya lo vieron. Adiós, amigo. Otra, porque así... Otra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Y entonces, chicos, el que se agarre más del centro será el campeón. En este caso, yo me hubiera llevado el punto. Pero como esta fue una ronda de cáliz, vamos a comenzar de nuevo. ¿Te parece, Karim? Sí. Ok, yo creo que ya quedó bien entendido de qué trata. Esperemos y que el monito de Karim se encontró. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Chicos, algo está pasando con el contenedor de basura de Karim. Oigan, chicos, miren cómo quedó este contenedor bien loco. ¿Qué? Parece que está poseído. A ver, nos subimos ahí. Mira, está poseído, Karim. ¡Ay, me pega! Yo quiero volar, yo quiero volar. ¿En serio? ¿Podemos volar? Sí. A ver, agárralo de una mano. Tranquilízate. Te ordenamos que te tranquilices. ¿Qué? ¿Qué loco está este contenedor de basura, chicos? Miren, se le abre la tapa así bien loco. A ver, chicos, entonces, este mapa, chicos, tiene cuatro modos de carrera. El primero es carreras en el tren, después es el de los contenedores de basura, después es contenedores de basura, pero con obstáculos. Y por último, creo que es uno de lanchas, ¿verdad, Karim? Bueno, vámonos a las carreras de tren, Karim. Chicos, estamos llegando a las carreras en tren. Yo voy a escoger el rojo. Yo el azul. Perfecto, cada quien tome su trenecito y vámonos. El trenecito. Saliendo en pasito. En serio, tú así. A ver, ay, ay, súbete. Si te agarras. No, no, chicos, voy mal. No, chicos, voy mal. Ay, eso parece muy... Yo no pude. Si Karim se agarra, él gana el punto de la primera ronda. ¡Oh, qué buena, Karim! Soy el ganador. Chicos, Karim se ha llevado el primer punto en la carrera de trenes. Uno a uno. Yo no pude, Karim. Solamente quiero ver si puedo llegar. Ya no vale porque tú te llevaste el primer punto. A ver, ahí, ahí. Agárrate. Para arriba, muñequín. Ahí vamos, ahí vamos, chicos. Carrera, carrera, carrera. Este ya se prueba nada más. Y vamos. Agárrate, agárrate, minión. ¡Uy, no! Soy pésimo, chicos. Karim lo hizo muy bien. Oficialmente va ganando Karim. Uno a cero. Ahora es carrera en contenedores de basura. Karim ya se va rápidamente. Vamos a ver quién se lleva este punto. Yo lo voy a llegar. Ay, trápate, minión. Ok, yo voy por el verde. Karim va por el azul. Vamos a ver, chicos, quién se agarra mejor. Yo por el azul porque me dio suerte. Oye, Karim, si te agarras del mero centro, vale dos puntos, ¿ok? Ok. ¿Sí sabes cuál es el mero centro? Sí. ¿Cuál? El punto rojo. Ándale, exactamente. El círculo rojo pequeño, ese vale dos puntos. No, no, no. ¿Qué anda pasando? ¡Uy, Karim se cayó! Se me fue. Chicos, tengo que agarrarme. A ver si puedo así. ¡Uy, Karim viene corriendo súper rápido, Karim! Estoy a punto, estoy a punto. Agárrate. ¡Uy, no! ¿El tuyo qué punto? Quedé en el blanco, mira. ¿En el blanco qué punto es? Cerca del rojo. No, pues un punto. Si te agarras tú de en medio, te llevarías dos puntos y me ganas. Es la única forma que me puedes ganar. Te tienes que agarrar del mero centro. Ya lo veo. A ver, chicos, Karim va llegando. Tiene que agarrarse del punto rojo si me quiere ganar porque yo estoy en el lado blanco. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy, no! Empatados, chicos. Caímos en el mismo lugar. Y gana, significa que... Significa que ha sido un empate y nadie se lleva a punto de contenedores de basura. ¿Entonces de nuevo? No, pues vámonos a la siguiente carrerita, Karim. La siguiente carrerita es contenedores de basura pero con obstáculos. ¿Cuál quieres? Yo voy con el gris. ¿El gris? Yo voy por el rojo. El rojo me da suerte, yo creo. ¿Eh? Yo ya voy a empezar. Chicos, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay obstáculos. Puede haber como que topes, puede haber como que puertas, no sé, piedras gigantes, ¿verdad, Karim? ¡Uy, mira, ahí está la puerta! ¡Pasa por el medio! ¡Uy, sí pasé! ¡Sí pasé, Karim! Pero voy... Yo pasé, pero me caí. Voy separado del contenedor. ¿Qué me pasó? ¡No! Me aventó, me aventó, me aventó, me aventó, me aventó, me aventó. Pero sigo corriendo. Sigo corriendo, Karim. ¡No! ¿Qué era eso? ¡Trampa! Eso es muy malo. ¡Wow, chicos! Miren todo esto. ¡Qué locura! Ya vamos, Karim y yo, corriendo nada más porque nuestros contenedores de basura se han caído. Oye, no veo final, Karim. ¿Y yo? ¿Significa que esto no se va a acabar? A ver, ¿habrá objetivo al final, chicos, o no? Yo no veo nada, ¿eh? Se me hace que no, Karim. Voy corriendo a toda velocidad. ¿Tú, Karim? Yo también. ¡Cuidado, no te vayas a caer! ¡Estás en la mera orillita! ¿Me ves a mí o no me ves? No. ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Se nos trabó el juego! Algo ha pasado. No puede ser. Chicos, ya intentamos varias veces acá en los contenedores de basura con obstáculos, ¿verdad, Karim? Sí. Pero no funciona. Se nos traba el juego. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vámonos a la última de las carreras, Karim. Y es carreras de botes. Chicos, esto es sobre el agua. Esto se va a poner muy, pero muy bueno. ¿En serio? ¿Cuál escoges, Karim? Espérame. Solo espérame a mí, ¿sí? Yo te espero, yo te espero. ¿Cuál quieres escoger? Oye, nos vamos por la misma. ¿Nos vamos en la misma? No, pero no me esperaste. Espérame. Espérame que me agarro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame, espérame, espérame. Eso. Vamos por la misma, chicos. Ayuda. Chicos, vamos juntos los dos Minions. Tenemos que afinar cada quien nuestra puntería. Oh, ya nos caímos otra vez. ¿Qué? ¿Qué es eso, Karim? A ver, miren, chicos, lo que encontró Karim. Para llegar más rápido. Ahí voy yo, ahí voy yo. Le, le, le. Vamos, te voy a ganar. No, no, no. Ay, no. Ay. No lo supe usar. Le, le, le. No, espérame, espérame, espérame. Amigo Minions, amigo Minions. Si quieres tú ya puedes adelantarte, Karim. No me puedo adelantar. ¡Wow! Mira esto, Karim. Voy a caer encima de ti. Ay, casi me voy. Adiós. Ah, sí. Espérame. ¡Mi manita! Chocamos. Ahí voy. Bueno, chicos, vamos a intentarlo. Cada quien en su lado porque nos caemos a cada rato juntos. ¿Verdad, Karim? Yo me voy a agarrar así y me voy a tirar. ¿En serio? Chicos, ahí va mi Minion. Va muy agachado. No quiere ver los problemas. Yo me voy a... No, 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 no. ¡Uy, uy! ¡Lo logré! Karim, lo estoy logrando. Sí. Voy a llegar al final. Yo... Voy a llegar al final, sí. Yo voy de cabeza, chicos. No sé cómo lo estoy haciendo. Pero, ahí estoy. Agárrate mi Minion. No se agarró. El mío sí se va a agarrar. Oye, pero tienes que llegar con todo y de este. Una, dos, tres. ¡Vamos! Te gano, te gano, te gano, te gano, te gano, te gano. ¡Ay! ¡Ay! A ver, me voy a agarrar el rojo. El rojo ni lo agarres. ¡Oye! ¡Dame el rojo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Por qué agarraste el rojo? ¿Por qué agarraste el rojo? ¡No puedo subir! ¡Quítate! ¡Es el mío! ¡Oh, no! ¡Me aventó, chicos! ¡Me aventó! ¡Eso es trampa, chicos! ¡Ah, qué bueno! ¡Ya se cayó! ¡Ya no llegó! ¿Qué? ¿Lo vas a agarrar así? Si lo agarras todavía te puedes hacer los puntos, ¿eh? Pero tienes que agarrar el rojo antes de caer. ¡Oh, que lo agarra! ¡Wow! ¡Qué loco, chicos! Y agarras el... ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Le gané! ¿Cómo has hecho eso, Karim? ¡Qué locura, de verdad! ¡Chicos, Karim ha quedado campeón! ¡Papá, ayuda! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ando dando muchas vueltas! ¡Chicos, miren lo que acaba de encontrar, Karim! ¡Es una licuadora de Minion! ¡Me voy a agarrar! ¡Mira cómo voy! ¡Mira cómo voy! ¡Vacá arriba! ¡Oh, qué! ¡Me hice grande! ¡A ver! ¡Quiero ir aquí! ¡Ah, es que te empujan esas cosas, Karim! ¡Karim! ¿Qué? ¡Pasa al área de trofeos y toma el primer lugar! ¡Ok! ¡Uhú! ¡Voy a tomar el primer lugar! ¡Chicos! ¡El ganador del primer lugar es Karim! ¡Karim es este pingüino, chicos! ¡A Karim no le hace nada el frío! ¡Y yo traigo un buen abrigo! ¡Y vámonos, chicos! ¡A comenzar este nuevo nivel que han subido! ¡Es oficial este nivel! ¡Y chicos, yo creo que lo primero que hay que hacer es cargar estos bloques de hielo! ¡Muy pero muy pesados! ¡Y Karim! ¿Le vas a ayudar a Santa? Porque si no le ayudas, no te va a traer regalos, ¿eh? ¡Oh, no esto! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Karim! ¡Se está descongelando el hielo! ¡Rápido! ¿Ya viste? ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Eran grandísimos los bloques y se hicieron bien pequeños! ¡Sí! ¡Karim ya no va a alcanzar! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Porque soy Santa! ¡Rápido! ¡Salta, salta! ¡Antes que se congele! ¡Aquí te ayudo! ¡Oh, no, amigo! ¡Ya, te tengo! ¡Te tengo! ¡No, no, no! ¡Estás muy pesado, pingüino! ¡Señor pingüino! ¡Lo tengo! ¡Listo, chicos! ¡Tengo al señor pingüino! ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Uy! ¡Ayúdeme, señor pingüino! ¡Aquí, aquí yo! ¡Oye, creo que necesitamos! ¡Me subo a su cabeza, señor pingüino! ¡Agáchese, agáchese! ¡Agáchese, señor pingüino! ¡Por favor! ¡Ahí está bien! ¿Qué? ¡Oye, pues no! ¡Ahí vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Otra vez vamos a intentarlo! ¡Ahí voy! ¡Ahora sí! ¡Ayúdame! ¡Señor pingüino! ¡Si usted se porta mal conmigo, no le voy a traer regalos! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Otra vez igual, otra vez igual! ¡Casi lo tenemos! ¡No, don pingüino! ¡A ver! ¡Ay, era por acá! ¿Y esto? ¿Por acá hay que subir? Tal vez sí, tal vez sí ¡Vente, rápido, rápido! Están pesados, eh ¡Oh, oh! ¡Mira eso! Los hielos están pesados ¿Qué estás haciendo, Karim? ¿Lo estás hackeando? ¡Sí! ¡Uy, tiene checkpoint! ¡Tiene checkpoint! ¡Checkpoint! ¡Jálame! ¡Jálame! ¿Qué tienes? ¡Ahí voy! ¡Esperate! ¡Estoy pesadito porque Santa come mucho! ¡Listo! Sí, comemos demasiado, Karim Galletas y... Galletas y leche, ¿verdad? Y es tan gorda ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Por ahí, estamos hackeando todo, chicos ¡No, no, no, no! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es por acá, ven, 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 ven ¡Suéltame, suéltame! ¡Mi barba! Es por acá A ver, chicos, vamos a trepar por aquí Rápidamente Y ahora brincamos para acá, chicos Y... ¡Uy! Creo que sí es por aquí ¡Mira! ¡Ahí hay una X! ¡Ahí hay una X! ¡Una X! ¡Ve por allá, ve por allá! A ver, chicos Karim va sobre la X Karim la va a agarrar Dime pingüinos No sé, Karim Ah, bueno, don pingüino Don pingüino ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué pro, don pingüino! ¡Oye, qué bien! Chicos, a ver, ¿está viendo a don pingüino dónde está? ¡Miren, miren, miren! ¡Qué manera! ¿Quién dijo que los pingüinos no volaban? ¡Oh, ya tiene checkpoint! ¡Ya tiene checkpoint! Yo no voy a poder Yo estoy un poquito pasado de peso Me voy a aventar ¡Me voy a aventar! ¡No, no! ¡Es cierto! ¡Tenemos checkpoint! ¡Tenemos checkpoint! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Anda mala! Karim Hay unos signos aquí de cuidado Porque si la agarra se me caen Se caen, se caen Hay estos signos de cuidado, chicos Así es que vamos a tener que tener mucho cuidado Entonces ya llegamos a la nueva zona Pero, ¿qué tenemos que hacer, Karim? ¿Por dónde vamos? Yo sé, mira Creo que si te bajas Aquí no... A ver... Mira ¿Me bajo? ¿Me bajo? Mira ¿Seguro, don pingüino? Aquí hay un ping Aquí hay esto ¡Oh! Oiga, don pingüino Usted sabe todo de este mapa ¡Uy, uy, uy! ¿Me echan una mano? ¿Me ves? Sí Ahí voy, amigo Porque estoy un poquito pasado de peso, ¿eh? Ahí voy ¡Oh! ¡Agárrame! Oye, ni me agarraste ¡Ah, bueno! Gracias ¿Ahora dónde subimos? ¡Una roca! Subimos a la roca, chicos Yo ya quiero que se vea un poquito de luz Aquí está muy oscuro ¡No, creo que aquí no me era! ¡Uy! A ver, voy a intentar agarrarme ¡Venga! ¡Mira! ¡Tengo! ¡Oh, lo tengo! Tengo Papá, creo que así no era Creo que era ahí Karim, lo tengo ¿En serio? ¿Cómo hiciste? ¡Vamos! ¡Sí! No sé si sea checkpoint Pero ya estoy acá ¡Sí, Karim! ¡Lo logré! ¡No, yo no puedo, papá! Bájate conmigo Bájate conmigo Papá, creo que así no era ahí No, ¿tú crees que no? Pero yo ya Creo que era para ese lado Pues no sé Tal vez agarramos un atajo, Karim Sí, tal vez Está pesado el hielo, eh Está pesado ¿Qué? ¡Qué yo con el puñeco de nieve! ¡Qué yo con el puñeco de nieve! ¡Oh, no, Karim! ¡Hay que armarlo! ¡Ay, no! ¡Vámonos! Karim, eso es portarse mal No te voy a tener No te voy a tener regalos ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? Hay que armarlo, Karim ¡Y ya quedó! ¡Ay, no! Estás portando muy mal Dale, Karim ¡Súbete! ¡Uh, lo tienes, lo tienes! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Buenísima! ¡Qué buena, chicos! No te vayas a caer Ten mucho cuidado Dale para allá ¡No, no, 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 no! ¿Por qué abres la puerta? Salte para allá, salte para allá ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Checkpoint! ¡Checkpoint! ¿Sí o no? ¡Chicos! ¡Karim tiene! ¡Sí! 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 ¡Karim tiene checkpoint! ¡Karim tiene checkpoint! ¡Karim tiene checkpoint! ¡Vamos a aventarnos! ¡Y voy a llegar con él! ¡Voy a destrozar! ¡No vayas a destrozar eso! ¡Porque no te traigo regalos! ¡No! ¡Qué has hecho! ¡Qué estás portando muy mal, Karim! ¡Chicos! Estamos el pingüino y Santa Claus En una caída libre Y nos vamos a aventar para acá, para abajo ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre a toda velocidad! ¡Buen, ven, ven! ¡Brinco! ¡Qué difícil! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ya vi! ¿Qué? ¡Karim! ¿Dónde? ¡Tenemos que agarrar esto! ¡Para poder ir rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow, chicos! ¡Mira, mira eso! ¡Mira eso! ¿Cómo se ponen los pies? ¿Cómo se ponen los pies? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Karim, mira! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Qué es eso? ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh, no! ¡No vas a poder! ¡No vas a poder! ¡Mira, mira eso, Karim! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira cómo va, Santa! ¡Cómo va, Santa! ¡Cómo va, Santa! ¡Cómo va, Santa! ¡Hala! ¿Viste eso? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Santa! ¡Oh! ¡Se me pusieron, Karim! ¡Mira! ¡Se me pusieron! ¡No, hombre! ¡Hala, chicos! ¡Miren esto! ¡Karim, tírate y vuélvete a aventar con los de estos! ¡Está padre! ¡Ay, no! ¿Cómo se me quita? ¿Y ahora cómo? ¡Me los quito! ¿Y ahora cómo? ¡No, Santa! ¡No! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡No, caí contigo! ¡Oh, Karim! ¡Yo quería que tú lo usaras! ¡Oye, ahora estoy que darle vueltas y vamos a subir! ¡Vente! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, Karim! ¡Venga, venga, venga, chicos! ¡El pingüino lo tiene! ¡Yo lo subo de aquí! ¡Ya te estoy subiendo, Karim! ¡Dale! ¡Te salta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí tenemos checkpoint! ¡No, no! ¡Yo tengo muñeco de nieve! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Yo tengo muñeco de nieve! ¡A ver, chicos! Llegamos a una nueva zona ¿Y ahora qué tenemos que hacer, Karim? ¡Oye, no sé, pero mira! ¡Mira, lo he bajado, eso! ¿Has bajado eso? ¡Eso quiere decir... ¿Y esta caja para qué sirve? ¡Ok, voy a hacer esto! ¡A ver! ¡Haz que trepe! ¡Ok! ¡Ahora voy a hacerlo súper rápido! ¿Entendido? ¡Una, dos, tres! ¡Rápido, Santa! ¡Rápido, Santa! ¡Rápido, Santa! ¡Rápido, Santa! ¡Lo tengo, Karim! ¡Bien hecho, Karim! ¡Ahora yo lo voy a intentar! ¿Y dónde está el checkpoint? ¡A ver, chicos! Estamos en esta zona y ya averiguamos que esta caja se pone aquí yo tengo que salir corriendo hacia el otro lado subir y yo creo que ya me va a dar el checkpoint después de esto pero tengo que hacerlo súper rápido porque no sé si la caja me aguante ¡Listo! Karim, debo tener el checkpoint pronto, ¿eh? Vamos a ver si podemos tener a Karim con nosotros aunque está complicado, ¿eh? Está un poquito en chino esto ¡Uf! Voy a intentar subir de esta forma aunque no es lo ideal, ¿eh, Karim? Esto este mapa de invierno, chicos sí que viene con mucha dificultad si ustedes lo juegan pues ya van a saber cómo pasarlo porque nosotros sí estamos batallando un poquito, ¿eh? ¡Uy, chicos! Estamos parecemos reloj ¡Jaja! Estoy más arriba, Karim ¡Estoy más arriba, Karim! ¡Confía en mí! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy, chicos! ¡Ya casi estoy! ¡Venga, chicos! ¡Santa ya está! ¡Santa ya está, Karim! ¡Venga, chicos! ¡Santa lo ha logrado! ¡Checkpoint! ¡Dime qué checkpoint! ¡Dime qué checkpoint! ¡Dime qué checkpoint! ¿Dónde está el checkpoint? ¡Checkpoint! ¡Venga, Karim! ¡Te espero! ¡Pero bueno, ya está! ¡Ya lo tenemos! ¿Dónde estás, Karim? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Ya, ya, ya! Eso ha de servir para algo, ¿eh, Karim? ¡Ah! Vamos a usarlo como... como puente, Karim ¡Es tan fácil! ¡Mira! ¡Lo he brincado! ¡Lo he brincado! ¡Oye! ¡Pero pues si yo no puedo volar como tú! Bueno, es que tú eres pingüino puedes planear ¡A ver, ahí voy! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué risa! ¡Mira! ¡Este lo hicieron como árbol pero de piedras! ¡Un árbol de piedras! ¡Tienes razón, Karim! ¡Uy! ¿Y ahora es el final? ¿Se ha terminado, Karim? ¿Tú crees que sí o no? ¡Oh, no! ¡Una cueva! ¡He hallado una cueva, Karim! ¡Vamos! ¡A la cueva, chicos! ¡Hemos encontrado una cueva! ¿Eh? ¿Qué? Yo creo que se rompe con una piedra, Karim ¿Dónde hay una piedra? ¡Aquí hay una piedra! ¡Aquí de me quitarla! Te voy a pasar, entonces, el palo este de madera, ¿eh? ¿De dónde lo agarraste de aquí? Fue uno de estos, ¿verdad? ¡Agárralo! ¿Lo tienes? Sí Ok A ver, fíjate si puede romper ¿Qué hiciste? ¡Ay, no, chicos! No, no, no Es un desastre esto, ¿eh? Es un verdadero desastre A ver, ahí vamos otra vez Segundo intento Se nos están acabando los palos, Karim ¡Dale! No, pero, pero, ¿qué pasa con este pingüino? Yo espero que ya no lo tire, chicos Ahí está, a ver, yo te lo dejo bien No, 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 no Ok, lo tiene, chicos, lo tiene, ya Lo tiene, lo tiene Ahí va el pingüino, ahora sí Vamos a ver si puede romper ¡Vengo! ¿Qué pasa? Al parecer no tiene fuerza Vamos a correr ¡Una, dos, tres! ¡Golpe! Estoy seguro que tenemos que pasar por ahí, Karim ¡Una, dos, tres! ¡Golpe! A ver, chicos Después de como siete horas Nos hemos dado cuenta Que hay que tirar la torre de piedras ¡Tírale, Karim! Y de ahí agarramos una para romper el cristal ¡Dale, Karim! ¡Dale, muevele, muevele, muevele! Se tiene que caer Ahí está una pequeña Esa tiene que ser la buena, Karim ¿Cómo vamos a saltar con una piedra, chicos? ¡Eh, papá! ¡Mira, qué bueno que traigo aquí un palo! Ponlo para poder pasar Tienes razón Sí, sí, sí Con mucho cuidado, señor pingüino ¿Llegará? A ver, chicos Ahí viene Mucho cuidado, mucho cuidado Agárralo de la punta de atrás Y nada más lo empujas, ¿ok? Yo voy a intentar cruzar con la piedra Venga, chicos Santa Claus tiene la piedra Don pingüino está poniendo el puente Ya sabemos que es un poco malo poniendo puentes Pero vamos a confiar en él Cuidado, cuidado, cuidado Un poquito más arriba No, no, no Un poquito más arriba Ahí se va a caer Ya Así No, no, no Se va a caer No, se va a caer La vas a ver ¿Ves? Pero con una piedra no se va a poder A ver, déjame a mí A ver, lo voy a intentar Voy a intentarlo, Karim Pero no era la idea esto, ¿eh? A ver ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Tiene razón Sí, Karim Sí, sí, sí Ven conmigo, ven conmigo Fíjate esto Eh, ponte a ver para que se vea bien Cómo lo voy a romper ¿Ahí ves bien? Chicos, miren cómo voy a romper esto ¡Toma! Creo que tampoco es lo que yo ¡Toma! ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está Se está rompiendo Miren esto ¡Pum! ¡Ay, me pegó en la cabeza! ¿Ahora qué, chicos? ¿Ahora qué? Esto tiene que ser ya casi el final, ¿eh? A ver, chicos Ya entramos aquí a la cueva, ¿verdad, Karim? Sí Y lo que hemos visto, chicos Es que aquí adentro, ¿qué hay, Karim? Una palanca congelada Aquí hay una palanca congelada, chicos ¿Y cómo la descongelamos, Karim? ¿Por qué? Porque está complicado esto ¿Cómo la descongelaremos, chicos? ¡Papá, miren lo que hay ahí arriba! ¡Oh, allá arriba hay algo! Sí, hay un palo Palo, palo ¿Es un palo? Sí, es un palo ¿Es un palo congelado? Sí, es un palo congelado ¡Oh, chicos! Entonces, Karim ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Traer ese palo congelado Aquí a la fogata A ver Entonces, para subir allá, Karim ¿Sabes qué? ¿Qué? A ver, agarra eso Sí, sí, sí A ver, levántalo Se me ocurre eso Levántalo por el otro lado Y lo uso como rampa Y lo uso como rampa y brinco Sí, 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 sí Bájala, bájala más Bájala más A ver No, bájala más Bájala más O bueno, a ver si puedo de ahí ¡Vamos! ¡Uh, lo tengo, Karim! Venga, gracias, Karim Bien hecho ¿Qué? Tú también Bueno, qué buena Tenemos esto, chicos Tenemos el palo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, está bien congelado, Karim Tal vez lo podamos romper, ¿eh? ¡Uy, qué frío, ¿verdad? ¿Lo rompemos? Pásamelo ¡Ya sí! ¡Tengo una idea! Mira, mira Y lo haces así A ver A ver, cárgalo Carga el... El... Carga el cubo ¡Ay, está empezado! Ya tengo aquí mi mano ¡Ah, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Con una rampa Igual como subimos por eso Hacemos una rampa acá, ¿no? ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Rampa! ¡Dale! Yo lo agarro aquí Yo lo jalo y tú lo empujas ¡Vente! Esto debe funcionar, chicos Eso espero Vámonos Tú para adelante y yo para atrás Trabajo en equipo, chicos ¡Dale, dale, Karim! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Aquí, al fuego, al fuego, al fuego ¿Sí funciona o no, Karim? Se está derritiendo ¡Oh, chicos, está funcionando! Se derrite el palo ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Quema el palo? ¿Se quemó? Sí, se quemó Llévalo donde estaba la palanca A ver, Karim Vamos a derretir eso ¿Se podrá? ¡Sí! ¡Sí, chicos! Se derrite la palanca Y ahora sí, ábrela Antes de que se queme la palanca ¡Wow, chicos! Se está abriendo una puerta, Karim ¿Ya viste? Sí, el nuevo mapa gamer ¡Wow, chicos! Entramos a un nuevo Y es este donde Donde te paseas, Karim ¿Te acuerdas que te subiste a uno parecido? ¡Mira, mira cómo se hace! Te subiste a uno parecido en la feria ¿Te acuerdas? Sí Chicos, pues si quieren ver En qué termina esto Y bueno, chicos Si quieren saber En qué termina este mapa Esta historia de invierno Déjenos un súper, súper ¡Like! No olviden Suscribirse, chicos Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Activar ¿Qué, Karim? La campanita Y despídete, Karim ¡Adiós, adiós, adiós, adiós A la próxima Bye, suscríbete Bye ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Y ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!